Me siento muy feliz, siento que todo el trabajo, todo lo que he entrenado, todo el esfuerzo está dando sus trucos y muy feliz de poder representar a Perú en otro campo elímpico. No sé, o sea, es difícil escoger porque Río fue la primera vez, pero ahora para Tokio me siento mucho más preparada y siento que también va a ser increíble. Bueno, en realidad decidí regresar por varios motivos, entre ellos este ciclo de la universidad no lo voy a hacer para dedicarme solo para mi formación a Tokio y otra razón fue porque después de Lima los aparatos que usamos van a ser los que vamos a usar en Tokio, entonces me cae perfecto voy a entrenar en los aparatos que voy a convertir. No, me estoy enfocando igual en los cuatro y mi meta o la meta que nos hemos puesto con mis entrenadores es que intente clasificar a la final de la Rampage la final de los 24 mejores que me hacen. Igual este año voy a cambiar de música, o sea que va a ser una rutina nueva y sí, espero que le guste mucho a todos y a los jueces también. Igual estoy entrenando bastante y fortaleciendo, estoy andando a terapias todos los días para prevenir lesiones y que todo el enfermedad no vaya bien. Pero gracias a este cautel espero que empresas me quieran apoyar y podamos ir juntos a ver este proceso de preparación para todos.